Y cuéntanos pues, Michael, ¿cómo te iniciaste en el canto y cómo llevaste el proyecto de los músicos de San Borja? Bueno, yo canto desde que... desde chiquito. Ah, qué bueno. Pero el proyecto es algo genial porque en realidad yo, o sea, una vez estaba en Facebook y de pronto, este, buscando músicos siempre para bandas o meterme en una banda. Y por ejemplo, siempre pasa mucho que uno encuentra y es lejos, lejos, o sea, estamos ya. Vos no viven en un lado de Lima, no te viven en el otro lado. Sí, viven lejos. Y buscando, en este caso me tope con el principio y dije, pucha, son de acá y yo también. Sí, es mucho más fácil para enseñar, mucho más fácil para contactarnos, para reunirnos, todo. Pero dime una inquietud, esa sociedad que ustedes tienen, ¿cuéntan también con chicas o solamente son varones? Sí, sí, están todos. Y cuáles son los requisitos, bueno, que ustedes han hecho para más o menos que la gente, bueno, que quiera pertenecer al club y ustedes... Chicos o chicas, participen en el. Nada, que tengan esas ganas y esa pasión de hacer música, que toque un instrumento y que, bueno, lo que hacemos nosotros en nuestra página es también promocionarlo. Así que lo que le pedimos es que nos manden una foto con un modelo de información que tenemos, que es su nombre, su edad, qué géneros toca. ¿No hay límite de edad o...? No hay límite de edad, no hay límite ni de género. Puede ser que toquen instrumento nomás o también que canten chicos o chicas. Claro, claro, canten, que toquen saxo, que bailen, lo que sea, todo se puede presentar. La idea es mover un movimiento artístico, cultural. Claro, claro, qué bueno, la verdad. Y no pedimos nada, la verdad, que solamente tengan las ganas de hacer esto. La participación. Que lleven el rock en la sangre. Y hay la música en la sangre. Así es, claro. Porque estamos a hacer todo varios géneros también. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de hacer las tocadas que me estabas comentando, de repente empezar por tu distrito, ¿proyecto de repente de armar ya un trabajo discográfico? ¿Lo han pensado? ¿En temas propios quizás? Sí, o sea, tenemos un montón de planes a futuro. Porque, como te digo, como decía Mauricio, hemos empezado a juntarnos para tocar, como hace unas tres semanas. Y lo muy bacán de eso es que tocamos juntos y ya estamos podiendo tocar, ya estamos podiendo hacer algo así que eso nos da la puerta a que después podamos hacer algo más profesional incluso. Claro, son ahorita, por ejemplo, el acústico de Gansa Rose, chévere. Muy bien. Claro y bien. O sea, momentáneamente han iniciado con lo que son temas cover, nada más. Claro, porque eso tiene gran poder de difusión. Si empezamos con alguien que nadie conoce, nos va a ser difícil. Es un poquito más difícil. Claro, así que eso es una buena, para inicio, es la idea de hacer covers, y luego sumar a otras bandas que vengan nosotros, que participen poco a poco y cada vez expresen su propia música. Qué bueno, qué bueno. Dime, y por ejemplo, algún teléfono o el fake que nos puedan decir para que los amigos realmente que nos están viendo. Le das que se comuniquen con nosotros a través del 999-223464 o nos comuniquen a facebook.com slash msb, de músicos de San Borja, msbfans. Esa es nuestra fanpage. Por favor, apóyennos con sus likes para poder también pedir apoyo a otros lados. Comuniquenos para poder auspiciarnos. No hay ningún problema. Para contratos también, porque no, claro. Claro, contratos también. La banda es un medio de difusión del proyecto. Es un medio de difusión del proyecto. El proyecto es más grande que la banda. Sí que todos los empresarios tienen que ponerse pila, pues hay talento, sino lo que pasa que si fuera de repente sin ánimo de menospreciar este género, pero creo que a la cumbia, muchos empresarios más por lo que se vende, le gusta quizás estar más centrado en eso y descuida quizás un poco el rock, pero el rock también tiene fuerza, tiene presencia y sobre todo convocatoria masiva, que a veces ellos no piensan quizás en eso y no les gusta apostar como debería ser. Como vimos, mencionó un músico por ahí criollo que decía que estos son los rockeros y ellos se hacen cola, se sequean noches. Nosotros jamás hacemos cola por un músico criollo. ¿Qué tal, muchachos? Los músicos rockeros tienen gran poder, gran pasión, gran sentimiento en la música. Bueno, ¿y qué nos van a delitar? ¿Puede haber otro tema? De repente podemos... Otro tema acústico. Con Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Ay, maña, bacán, chévere, a verlo. ¿Te pareces? De lo mejor. Gracias. ¡No! 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 I don't have a partner Sometimes I feel like My only friend Is the city I live in The city of angels Lonely as I am Together we cry It's hard to believe That there's nobody out there It's hard to believe That I'm all alone At least I have her love The city she loves me Lonely as I am Together we cry I don't ever wanna fail Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way I don't ever wanna fail Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way Yeah, yeah, yeah Oh, no, 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 no Yeah, yeah, yeah Love me, I say Yeah, 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 yeah Oh, come on Under the bridge downtown Is where I drew some depth Under the bridge downtown I could not get enough Under the bridge downtown Forgot about my love Under the bridge downtown I get my life away Yeah, yeah, yeah Away Oh, no, 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 no Yeah, yeah Away Love me, I say Yeah, yeah Away What I say Bravo, bravo Muy bien, bravo Hay talento, hay talento Los músicos de San Borja Qué bien, muchachos, la verdad Pero nos vemos pronto en vivo Sí, de todas maneras tiene que ser Y bueno, cuando quieran Están invitados a este programa De todos los que en otra oportunidad Nos puedan visitar De todas maneras Y si Dios quiere, pues celebrar ya Nuestro aniversario en este año Porque el año pasado Hemos empezado ese proyecto también Y ojalá, pues, todo esto siga creciendo Yo que creo que se está haciendo con cariño Y justamente el propósito es de unir más al rock Y difundirlo más también, ¿no? Sigan, así que lo que están haciendo es realmente bueno Así es, claro Bueno, muchachos, gracias por venir al programa Y bueno, ahora vamos a venir con la agenda Pues, Julius, rapidito nomás Rapidito, porque ya nos ganó la hora ya Así que, muy veloz Tenemos en primer lugar a los grupos Eutanasia Caos Endémico y Venganza Ellos están tocando hoy día Sábado 18 En la Casa del Partido Socialista En la Plaza Boloñesi Tenemos también a la agrupación Hathaways Se está presentando hoy día también En Gabinete Rock Bar Los grupos Mister No Y Dengue Se están presentando hoy día también En Punta Rocas Tenemos a las agrupaciones Kinder Jaman Eva y John Tocarán este sábado también En el Club King Kong De la Avenida Largo 546 En Miraflores Amadeo González Submarino Y Negra Valencia Estarán tocando el día de mañana domingo En el Espacio Los Únicos Tenemos también a Alezana Ellos estarán presentando este martes 21 En la discoteca Céntrica Finalmente tenemos a Isabel Omega A Big Boy O'Fan Y a Mario Tanaka Se estarán presentando el sábado 25 En la Concha Acústica del Campo de Marcha Amaya ven Bacán Algunos conciertos Habrá que escaparnos a uno de ellos Una agenda bastante movida Esta semana Bueno amigos Eso ha sido todo Pro Y nos vemos la semana que viene Con más rock, más videos y más invitados Chao, hasta la próxima Chao amigos, esto es evidente Diviértanse No, 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 no